Hola amigos, este es otro vídeo, espero que estén muy bien, yo espero que sí, y sí, es como ven en el título de jugando con solo goles con trickshot Entonces no tenemos que llegar tiempos extras y no tendremos que dejarnos ganar Vamos a ir con este combo, no les aseguro nada Segundo, que no les puedo mentir, ya he grabado una vez, ok, ya he grabado una vez Y nos ha ido un asco, he tenido que sacarlo porque imparable está jugando un asco Muchachos, no, creo que ellos han puesto, mejor, yo creo que voy a poner jugando con bot Que basura para poner subbull en este mapa, te lo juro Ya está, ya está A ver, gol de trickshot Que golazo Si, por favor A lo mejor te lo vamos a pasar siempre Me exploté como paloma, ni siquiera, ni siquiera estaba a mi costado ese disparo, no sé qué pasó, cómo me ha dado Aléjense de los tres, no se juntemos, no nos juntemos, lábrate de acá, pi, nos van a dar a los tres Coltazo Oh, no, 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 no Oh, imparable de que fue ahí, jugó canicas Bien, imparable Oh, murió de un solo disparo, imparable, nadie lo vio Entró y se murió, va a ver muchachos Eh, la verdad que creo que no El Daino me viene retrasado Fíjense que así saltando nos va a ganar Ya les digo yo que voy a tanquear, voy a tanquear Ahora puedo romperlo, tiene que ser tricho Tiene que ser tricho, por favor A la madre, a la madre, esto va a estar, rompe un pedazo, payaso No vas a romper todo, no vas a ser subnormal y nos dejes sin esto y no va a haber goles Va a meter A ver, va a meter arriba, va a meter arriba, va a meter arriba Oh, que buen, ya, ya, ya Ya, 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 ya se quedó Ojo No, maldito Ya, 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 ya Teruín Tricho Qué basura, oh Qué asco, te lo juro Oye, imparable, vete a la casa, oh Qué es ese tricho, oh Imparable No mejor Mavi, manito Mavi, manito Mavi, manito Mavi, tú qué es el tricho que quería hacer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que triste No, no, tiempos extra Vamos a tener que no Si, si, si Tengo el tricho Ya, ya No te tires por favor Déjame en paz Ayúdenme, ven Ahora como me lo Que vale tricho, a ver, espérate Existe gol de tricho, dice No, 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 no podemos meter gol Aguantemos nomás, aguantemos nomás No podemos meter gol, muchachos, como verán Aguantemos nomás, solo aguantemos No hay gol Que padre Que hace sin parar What the fuck Loco, pasa la pelota A ver, va a ser Mira, manito, mira A ver, así, así Tiene que chocar Pim Pim ¿Para qué has imparado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, bueno Después del fail Tuvimos que votar imparable Por la estupidez que hizo Y vamos a jugar ahora con Yoshi A ver, ojalá que haga mejor Yo creo que sí A ver, espérate A ver, espérate Yo sí, tranquilo A ver, la pelota no está tiendo más Ya, aguantó bien Me va a meter la ulti ¿Cómo me da la ulti? Ese es imposible Venga ya, loco Está después de tres minutos Y le da ¿Pero cómo? Es imposible Está mal diseñado la ulti ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene la pelota? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Ya, ya Dios mío Ya, ya, ya Tranquil No Ya salgo, ya salgo Tranquil ¿Qué es tu? No, 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 no Ya, ya, ya Tiene que estar Tírate y ahí está Ya, ya Tírate bien, bien Yo sí, pasá Pero lo bien Que pase Fue el que Voy a matar No, 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 no Tírate, tírate ¡Corre! Que pero, que pesado Alguien mate ese Dynamite Por favor, amor De Dios Yo va de ver Que pesado Y en Dynamite Te lo juro Algo mal Ahí viene el otro Y viene de todo Sí, todo Bien No, no va a ser gol Sí, ayúdame No, no, no Ya, no, no ¿En qué Laino? No, 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 no Le dijeron ¿En Laino? Laino, ¿estás persiguiendo? Huevo Ya, espera Ya, la mate, la mate Yoshi, ayúdame Sácame la historia ¡Otra vez, no! ¡Otra vez el Dynamite! No, no, no Deja pasar Yo voy a ir matando Yo voy a ir matando ¿Qué fue? ¡Yayoshi! ¿Tu oportunidad para hacer trickshot? No No, no llegó No, no, no ¡No! Tírate al Dynamite ¡Yayoshi! ¿Qué haces? ¡Piensame! ¡No me enfoque! ¿Qué ha hecho el penis? ¡No me enfoque! ¡Noooo! ¡Qué mierda hizo! ¡Ajajajaja! ¡Puesa, pasa! ¡Puesa! ¡Dios mío! Yoshi ¡Vamos! ¡Tú puedes! No, no, no 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 Muchachos, no, tengo una gran... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, pibe? ¡Oye, está fumado! ¡Está fumado! ¡Ay, mi chido! Es que dije... No, el pana. Ya, esto no... No hay Dynava, yo no creo que nos ponga... ¡Ya, ya! ¡Yoshi! ¡La pelota! ¡Pepi! ¡No con tu ulti no lo traigas, eh! ¡Puta! ¡No me sale! ¡Ey! ¡Yoshi, rompe un pedazo! ¡A ver! Si quieres rompe un pedazo, te... ¡Pero no rompa! ¡Rompe todo el mapa y te agarra cachetadas! Y hace un poquito. A ver. ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¿Ella? ¡Ah, no, ella no, no! ¡Qué sale! A ver, me voy a ir a joderlo acá. ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Está conmigo, Enrico! ¡So now gotta say good to... ¡Ya! ¡Yoshi! ¡Acá! ¡Acá! ¡Pásame! ¡Pásame! ¡No, no, no, no! ¡Pasame! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Pasame! ¡Vámonos! 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 ¡Ya, ya! ¡Yoshi! ¡Tú puedes ir! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Casi se me tocó y me agarra cachetada! ¡Pum! ¡Buena, buena! ¡Dole! ¡Maldito! 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 Traspasa, ¿no? Sulta y de ese huevón traspasa Traspasa, traspasa, traspasa Todos los efectivos Ya, te muero, te muero Tenemos que aguantar No sé para qué te sirvió a romper ese pedazo No sé para qué No sé para qué, la verdad Ya, a... Yeshika Yeshika, me la pasas, pum ¡Bien, Yoshi! ¡Vamos! 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 Muchachos, esta partida tiene que ser la partida, bien, Yoshi Bueno, 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 por algo te invitamos, ¿no? No, 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 no Estos no son, estos no son dichos Vamos, muchachos, Piggy, Piggy, pásala para acá ¡Pasala para el otro lado! ¡Piggy, pásala para el otro lado! ¡No, no! ¡Tenemos que ganar! ¡No la arruines así! ¡Bien, bien, bien! Osito, Osito defiende Piggy, saca esa pelota ¡Saca esa pelota de ahí! ¡Sácala! ¡Golte! 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 ¡Estamos sufriendo, tío! ¡Es tonto! Ya, ya, aguanten, no aguanten, ganamos esta partida ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien!